¡Hola chicas! ¿Qué tal? Estoy aquí viendo lo que tenemos pensado para hacer en Sally y nada, ¿qué os parece? Si nos juntamos el próximo lunes a las 3 en la sociedad y vamos un poco maquinando. Allá queda 2008, el año que decidí viajar a Senegal por primera vez, movida por la inquietud de explorar el continente africano y conocer de primera mano la vida de sus gentes. Sin demasiada experiencia viajera, tomé todo tipo de precauciones ante los posibles riesgos que conllevaba semejante viaje. Las vacunas, pasaporte, medicamentos... hasta completar mi enorme maleta. Hace ya varios años de aquel primer viaje. En esta ocasión voy acompañada de un grupo de 10 voluntarios y voluntarias que han decidido participar y motivados por las ganas de ayudar y que no ha vacilado en embarcarse en la tarea de montar una asociación que canalice nuestros pequeños esfuerzos. Yereyev, que significa gracias en la lengua local Wolof, es un proyecto asociativo sin ánimo de lucro. Quiere informar y sensibilizar sobre la realidad existente en Senegal mediante charlas informativas, talleres, iniciativas solidarias, exposiciones de fotografía, proyecciones y eventos de sensibilización. La asociación, junto a la ONG Ayuda a Contenedores de Pamplona, se encarga de la gestión de donaciones de equipamientos, ropa, complementos y materiales educativos para su envío a Senegal, para así poder ayudar a los diferentes proyectos que allí tenemos en marcha. La asociación colabora en el equipamiento de la Escuela Pública de Kerbacar, en Tibaguán, proporcionando materiales educativos, ordenadores, mobiliario y así mejorar los recursos disponibles con el fin de facilitar la educación de más de 600 alumnos y alumnas. El recibimiento del pueblo y las autoridades locales de Kerbacar siempre es caluroso y la gratitud de las personas es espectacular. Muy muy importante porque esa cosa es la primera vez aquí. Muchísimas gracias a Amaya y sus compañeros. Amaya, todos los amigos. Amaya, todos los amigos. En lo relativo a la salud, en Senegal la asistencia sanitaria no es gratuita. La mayor parte de la población no cuenta con recursos económicos para poder acceder a los servicios de salud más básicos, por lo que a menudo una simple infección o un virus, que son fácilmente tratables, con curas o medicación, pueden acabar causando graves secuelas o incluso la muerte. En el dispensario médico de Chale, en Tibaguán, colaboramos en la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, dotando de recursos materiales, la traída del agua y formación del personal que allí trabaja. Asimismo, procedemos de forma regular a asistir a los profesionales sanitarios a realizar curas y tratamientos. Durante nuestra estancia en Salibelingara, realizamos visitas a diferentes daras o escuelas coránicas que son muy comunes en Senegal, con el fin de intentar mejorar sus condiciones de vida y el acceso a servicios sanitarios y educativos. Allí cada día nos esperan los talibés, niños y jóvenes de entre 4 y 21 años, que han sido entregados por sus familias a los marabús, los maestros de las escuelas coránicas. Estos maestros a menudo obligan a los niños y a los jóvenes a mendigar y utilizan el dinero recaudado para lucrarse. Mientras tanto, los niños y jóvenes están expuestos a numerosos peligros, padecen males físicos y psicológicos, son víctimas de abusos sexuales y no se integran en el sistema educativo del país. La vida de los talibés está marcada por las enfermedades, la inseguridad y la carencia absoluta de futuro. Vamos a una dara que hemos conocido hoy, donde hay 23 niños que vienen de Salun, de Kaolac, a 4, 5, 6 horas de aquí. Y es un marabú muy joven que tiene 28 años y han ocupado una casa que está bastante bien. Es una casa muy grande y no viven en muy malas condiciones. Y hemos ido allí y no tienen colchones, no tienen nada y, bueno, pues un colega nuestro ha decidido regalarles los colchones. ¡Gracias! Vamos a hablar antes de que se hagan, no sé. ¡Yere, yere! ¡Yere, yere! ¡Yere, yere! ¡Vamos a Cuba! ¡Vamos a Cuba! ¡Vamos! ¡Qué amor, qué amor! ¡Ah! ¡Tes que no sé! ¡Concón! ¡Concón! ¡Ana Zerimbi! ¡Ana Musa! ¡Ana! ¡Ah, yo no tengo la Musa! ¡Mira! 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 Trabajamos en mejorar las condiciones higiénico-sanitarias, dotando bien a este consultorio y maternidad, con lo que esperamos que esta población pueda disfrutar de mejor salud! Queremos ofrecer una buena acogida a los enfermos y una buena educación sanitaria para ayudarles a comprender mejor su estado de salud. Educación, educación, la prevención, por supuesto que sí. Sobre todo prevención. Enseñarles a las mujeres que tienen que darles a los niños. Pero claro, les dan otras prioridades. Tienen mucho trabajo porque tienen muchos niños. Si son un poco mayores, cuidan a los nietos, cuidan a los hijos que todavía tienen pequeños y cuidan a mucha gente. Tienen mucho trabajo para llevar el agua a la casa. Y los hombres, pues... alguno trabajará, pero la mayoría... Si servirían, me verían muy contenta. Lo que pasa es que tengo dudas. Si lo querrán mantener, ya saben. No, se dice así. Va a estar limpio dos días. Siempre me considero una persona que... que me ha gustado hablar de mí siempre a los demás, ayudar en todo lo que pueda. En mi día, en mi día, en mi día, de hecho, bueno, estoy con una persona mayor en mi casa, le ayudo en lo que puedo, cuido de niños. Y bueno, he venido, pues como dice Lorena, a poner el grano de arena. Espero que lo sepa madurar. Venimos con esa intención de mejorar en la medida que se puede algo. Vengo de Subiri. Y siempre me ha gustado también. He tenido curiosidad, porque he visto muchos documentales de este tipo. Y siempre decía, oye, pues a mí ya me gustaría ver eso en situ, a ver cómo es, cómo... Y ayudarles, porque oía de otras personas que habían estado y que les... no sé, lo llevan todo muy grabado. Es genial. Aprender cositas. La diversidad de las culturas ayuda mucho a... a tener una visión más global. Y salir a los esquemas de la misma cultura que tenemos. Hemos venido aquí a ayudar en lo que podemos y lo... el principal tema que estamos utilizando es los niños talibés. Y alrededor de eso estamos trabajando, pues como es el dispensario médico para que se puedan curar aquí bien. Ese es el contable de Salí Belingara. Es un presupuesto. Ah, total general. Total general. Ok. Sí. Sí. ¿Quiénes? 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 Es una etnia que es la etnia que se llama popular. Es una etnia que viaja en el blog. Son normales. Normales. ¿Normales? ¿Normales? Ajá. ¿Quiénes? 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 Hola. La asociación realiza formación de mujeres en salud sexual y reproductiva. La planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual, la mutilación genital o la mejora de la gestión de la menstruación a través de la utilización de las copas menstruales. La planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual, la mutilación 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 sexual. La planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual, la mutilación sexual, la mutilación sexual, la mutilación sexual. La planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual, la mutilación sexual, la mutilación sexual. De ocio y tiempo libre y a través de jornadas de integración y debates. Al despedirme de ti Al despedirme de mi pueblo, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el bien de mi alma. Al despedirme de mi pueblo, tú serás el bien de mi pueblo, tú serás el bien de mi pueblo, tú serás el bien de mi pueblo. Al despedirme de mi pueblo, tú serás el bien de mi pueblo. Al despedirme de mi pueblo, tú serás el bien de mi pueblo, tú serás el bien de mi pueblo. Al despedirme de mi pueblo. Al despedirme de mi pueblo, tú serás el bien de mi pueblo, tú serás el bien de mi pueblo. Al despedirme de mi pueblo, tú serás el bien de mi pueblo. Al despedirme de mi pueblo, tú serás el bien de mi pueblo. ¡Golí! ¡Soy a la piruada! ¡Sobre la tela de una araña! ¡Soy a la piruada de una araña! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Para adelante! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bien, qué bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Ah! ¡Qué bien, eh! ¡Me lio a la espera! ¡A más las veces! ¡Eh! ¡Las hablas de la cámara! ¡Sí! ¡Por eso no lo voy a ir a saber ya! ¡Pero no lo voy a tomar! ¡Pero no lo voy a tomar! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Adiós!